Él sabe lo que pensamos, así que vamos a estar todos cuidándonos de los pensamientos. Es un genio, tuvo expectante a todo el jurado y seguramente a vos en tu casa que lo vas a recordar ahora, cuando se presente en este escenario de semifinales de Got Talent Argentina. ¡Bienvenido, Maximiliano! Muchas gracias, muy amables. Para hoy traje una rutina de mentalismo, un desafío mental con estos 24 cubos de Rubik que están en la mesa. Para eso voy a necesitar que una persona que se anime o varias que se animen a colaborar puedan pasar al escenario. Así que para eso, Lizy, ¿me ayudás? Por favor, quiero que se pongan de pie las personas mayores de 21 que quieran participar. Pónganse de pie. A ver. Y Lizy, quiero que señales una persona. Lizy, señalá una persona. ¿Qué hago? ¿Señalo? Señalá una persona. Ahí. ¿Quién? Acá. Pasá al frente, tenemos una persona. Después allá, ese que está haciendo así. De negro. Ahí, dos cuantas. Ahí tenemos allá. Una más, ahí tenemos ya, ahí. Perfecto. Sí, pasen, 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 pasen. Pasen, pasen. Muy fuerte el aplauso para... Lo hice bien. Muy bien. Excelente. Ya tenemos cuatro personas elegidas por Lizy y voy a pedirles que hagan lo siguiente. Que pasen por detrás de la mesa, pasen por detrás de la mesa, acá van a encontrar los 24 cubos. Quiero que rápidamente los empiecen a mezclar todo lo que quieran y los van tirando dentro del canasto. Tienen que hacerlo rápido y los tiran dentro del canasto para que queden mezclados los 24 cubos y lo hagan bien fluido para que puedan estar ahí de repente los 24. Y mientras tanto, déjenme contarles algo. El cubo de Rubik, este es un dato curioso nada más, tiene más de 43 trillones de combinaciones. Es un número enorme. Para que se den una idea, si estuviésemos girando un eje del cubo Rubik desde el comienzo del universo, un eje por segundo, desde el comienzo del universo, hasta el día de hoy, todavía no habríamos alcanzado ni el 1% de todas las combinaciones que el cubo tiene. Este dato, no sé qué quiere decir, pero yo lo leí en Google y lo quería soltar para que era intelectual. Está muy bien. Quedaste muy bien. Gracias. Era un dato que nos estaba faltando. Y lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. ¿Ya están mezclados? Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes se anima? ¿Quién se anima? ¿Te animás? ¿Sí? Pasó un segundito. Fuerte el aplauso para ella. Muy bien. Vas a pasar por acá. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Fuerte el aplauso para ellas. Ah, perdón. ¿Podrías agarrar el canasto? Muy bien. Perfecto. Ella va a agarrar el canasto. Guarda que no se caiga ningún cubo. Y vas a tomar asiento en la banqueta. Ponete cómoda. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila. Excelente. Camila. La idea es la siguiente. Con estos cubos yo puedo formar algo en esta estructura. Quiero que veas esta estructura. ¿Se ve? Es una estructura donde yo puedo colocar los cubos y puedo formar algún tipo de imagen. Por ejemplo, yo lo pongo así. Ahora no ven nada porque faltan todavía más cubos. Pero a lo largo de este trayecto vamos a intentar hacer algo interesante. Vas a pensar, Camila, en una categoría. ¿Está bien? Podés pensar en una categoría, por ejemplo, películas. Podés pensar libros, podés pensar comidas, podés pensar videojuegos, lugares. Pensá en una categoría y no la digas. ¿Ya está? Muy bien. Y ahora, concentrarte en un elemento de esa categoría. Por ejemplo, si pensaras en comidas, podés pensar en una comida que te guste mucho o algo que hayas comido ayer o incluso algo que no hayas comido nunca. Lo que vos quieras. ¿Está bien? Muy bien. Tenerlo en mente. Perfecto. Y empezamos. Quiero que me digas una categoría que no tenga nada que ver con tu categoría. Perfecto. Gracias. Que no tenga nada que ver con tu categoría, la que estás pensando. Una categoría que no sea la categoría que estás pensando. ¿Cuál? Comidas. Comidas. Perfecto. Eso ya me da información. Ya tengo información. Estás pensando en... Mirame. No digas nada. Puede ser películas, puede ser libros. Estás pensando en... Qué raro. Estás pensando en videojuegos, ¿cierto? ¿Sí? Estás pensando en videojuegos. Excelente. Estás pensando en videojuegos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y es más, te digo. Mirame, este es un videojuego que jugabas cuando eras chica. Y lo jugabas con tu hermana mayor, ¿puede ser? Tenías una hermana mayor con la que lo jugabas, ¿sí? Excelente. Vamos bien, vamos bien. Gracias. Vamos bien. Y es más, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Vos quizás no tenga nada que ver, pero vos sos hincha de River, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sabes cómo sé? No, porque tenés la cadenita puesta ahí. Tampoco, tampoco tanto, ¿no? Bueno, eh, eh, eh. Ya me creen todo. Me encanta porque me creen todo. Bueno, y ahora, es más, te digo, te digo. Voy a hacerlo a dos manos. Vamos a hacerlo a dos manos para acelerar. Esto generalmente me toma 40 minutos. Hoy lo voy a hacer en 30. Y ahora sí, sí, si hay tiempo. Creo que sí. Creo que voy cerca, voy cerca. Es más, el juego que estás pensando es un juego... Para, es algo que juegas de chica y hace poco lo volviste a jugar, ¿cierto? Lo volviste a jugar con amigos, ¿sí? ¿Sí? Y te diste cuenta que era más difícil de lo que parecía. Sí. Creo que tengo de qué se trata. Quiero que nada más digas... ¿Qué digas? Un juego que no tenga nada que ver con el juego que estás pensando. Minecraft. Minecraft. Ok, es un juego moderno. Con lo cual, tu juego no es moderno, es un juego antiguo. Yo creo que puede ser un juego antiguo. Y es más, te digo, es un juego de lucha, ¿cierto? No. No. Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, porque a esta altura ya, si no... Bueno, perfecto. Y por otro lado, te voy a decir que... Quiero que pienses... Hay dos personajes que te vienen a la mente en este juego, ¿no? Hay dos personajes. Quiero que pienses en uno, o si podés pensar en el principal. ¿Está bien? Porque hay un personaje principal, ¿cierto? Y concentrate en las letras del nombre de este personaje. Concentrate en las letras del nombre. ¿Está bien? Muy bien. Y quiero que mezcles las letras en tu mente. En tu mente, mezclalas, mezclalas. ¿Ya está? Mezclalas y quédate con una letra. Muy bien. Mírame. La letra O, ¿puede ser? ¿Sí? No te asustes, es mi trabajo. Ay, Dios mío. Me quedan dos jugos, nada más. Me quedan dos. Dos, 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 dos. Creo que voy bien, creo que voy bien. Ay, esto me requiere concentración y un poco de memoria. Y no distraerme. Ah. Bueno. Estoy... Bueno. Esto en realidad que acabo de hacer, estaba tomando la decisión a último momento, si realmente estaba tomando la decisión recién a este último momento, si contar esto o no. Porque quiero contarlo como un desafío personal. Y porque sé que probablemente muchas personas que estén del otro lado pueden escuchar esto, esta historia y les resuene. De chico, siempre me sentí un tanto raro, un tanto olvidadizo, inquieto y vacío. A medida que fui creciendo, sentía que, a pesar de proponerme muchas cosas, como que nunca alcanzaba para lograrlas, para poder lograrlas. Y además, a pesar de muchos de mis logros, igual me sentías, me seguía sintiendo un tanto confundido, distraído, incluso un tonto, con la autoestima muy dañada. Hasta que a mis 25 años de edad, ahora tengo 30, me dieron un diagnóstico que hizo que todas las piezas de rompecabezas de mi vida encajaran. Tengo TDAH. El TDAH es una condición neurológica que se caracteriza por generar muchas dificultades en la memoria, en la atención, en la motivación, en la organización, en las emociones, entre otras cosas. Pero para mí lo más importante de esto es que descubrir que tenía una condición y ponerle un nombre me ayudó a perdonarme en principio, en principio me ayudó a perdonarme. Y por otro lado, me hizo entender que se podían trabajar mucho esos problemas y que otras características que te daba esa condición se podían convertir en virtudes. Eso es lo lindo. Y lo que quería decirles hoy para los que se sientan identificados, que no todos somos iguales. Y que juzgarnos con la misma vara que a los demás nos puede hacer mucho daño. Albert Einstein dijo una vez que todos somos capaces, pero que si juzgáramos a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un tonto. Camila, ¿cierto? Quiero que me digas por primera vez, bien fuerte, ¿cuál es ese juego que pensaste? Libremente. ¿Cuál es el juego? ¿Lo digo? Sí. Mario Bros. Mario Bros. Los invito hoy a que en el rompecabezas de su mente puedan ver los problemas desde otra perspectiva. Fuerte el aplauso para Camila. Muchas gracias. Camila, muchas gracias. Muy amable, muy amable Camila. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Increíble. ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron? Ustedes son testigos que yo quise pasar así. Gracias. ¡Ay, felicitaciones! Muchas gracias, Lissi. Hermoso. Gracias. ¡Guau! Me encantó. La gente aplaudía de pie. Sorprendente. ¿Cómo te sentiste vos? Me sentí bien y estaba... Esto es una rutina nueva que estoy haciendo pero por otro lado al principio antes de salir me sentí un tanto nervioso porque nunca había contado esto y por ahí no me sentía cómodo hasta que la psicóloga que es divina ahí atrás me dio un gran consejo que me dijo vos hacés de cuenta que no lo vas a contar y hacelo y de última si no te sentís cómodo no lo contás. Y entonces yo me sentí cómodo y finalmente lo decidí contar y que lo tenía... Hermoso. Es verdad. Ese es el desafío más grande cuando uno se atreve. Sí. Pero creo que es algo bueno porque también es para mí sacarme un peso y también seguir en este camino que es el de tratar de superarse uno mismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Emir. Vos sabés que tengo... Nosotros los seres humanos... A mí me pasa que me gusta cuestionarme mucho las cosas. Voy a ser breve. Sí. Y tengo algo para mejor que cuando realmente algo me atrapa mucho me pongo como una cara como de... como modo avión, ¿viste? Y vos me hiciste llevarme... Cada presentación que hiciste me llevaste a un cumple. Pero, ¿viste? Ahora me llevaste a un cumple en donde ahí vía after, donde después se juntaban a almorzar al otro día. Y esto final fue algo... Yo también pensé Mario Bros. Y yo... ¿En serio? Sí. La influencia funcionó para los dos. Sí, 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 sí. No sé lo que te va a pasar hoy, si vas a pasar o no, pero vos ya tenés todo para lograr... Te podés conquistar el mundo entero. Porque cada cosa que hiciste fue sumamente diferente. Cuando arrancaste con los cubics, que la Joaquín es fanática de los cubics, dije... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Dije, no, yo quiero que me saque, no sé, cualquier cosa. Pero te hiciste un número épico. Gracias, muchas gracias. ¡Qué lindo! A ver, Juan, la fanática de los cubics. Claramente, eso era sarcasmo. Siempre me llevé mal con los rubics, nunca pude mal. Ah, rubic. Perdón. Y dije, sí, 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 sí. Está bien, sí, sí. Pero esta preforme me gustó mucho. Gracias. Mi nena más grande, ahora poco cumplió, siete, no habló, pero ni hola, hasta los cuatro años. Ajá. Y a mí me decían, no, que está mal, no, que pobre, que debe tener esto, que debe tener autismo, que debe tener... Y nadie sabía ponerle un nombre a lo que a ella le pasaba. Y la ayudaba un pediatra, y la ayudaba un psicopedagogo, y ella odiada, porque a los cuatro años quisiera ir a la plaza, hacer otras cosas. Un día, directamente, vino y me dijo, mamá, ¿me hacés una leche? Pero nunca me había dicho ni hola. Claro. Y yo fui, y que me volvían loca en los colegios, en todo, fui y la llevé a una psicopedagoga que era muy espiritual, ella, y me dijo, no, ella no tenía nada que decir. Ella esperó a saber hablar perfecto. Y yo pensando que ella era incapaz, que le costaba y la llevaba y hacía dibujos, y me decía, no, pero ella entiende todo, y yo me comunicaba con ella, entonces me decían, no, vos la dejás que se comunique sin hablar, viste, todas estas cosas, estos estigmas, que si hubiera estado más desconstruido todo, en vez de decirme, no, a esta chica le pasa algo, no sabe hablar, me hubieran dicho, che, mirá cómo pinta para tenerla que tiene, y me hubiera dado cuenta que tal vez estaba comunicando por otro, yo, ahora lo cuento como una anécdota súper loca, pero los primeros cuatro años lo sufrí un montón, porque yo era muy chica y yo no sabía si le pasaba algo, si yo era negadora, si me ponía mal y lloraba y todo el mundo, y era que en realidad le faltaba un montón de desconstrucción al mundo para darle un nombre a las cosas que le pasan a cada uno, totalmente, y es muy loco porque es como decís vos, tal vez no sos bueno en algo que todo el mundo es bueno y se supone que, o que sos vago que no querés o que no tenés ganas o que es la comodidad y tal vez estás cultivando algo con tanta energía y tanto amor en otra maceta que no tenés el tiempo de regar la otra. Me encantó conectar con vos y que le pongas nombre a esto porque a veces incluso los papás no prestamos atención que lo que no se está diciendo por un lado se está diciendo por otro y es una, la educación es una partecita del universo a la que le falta un montón de desconstrucción para entender que cada uno nació para ser bueno en lo que le gusta y lo que le hace bien y es nuestro deber como adultos ayudar a los niños que no se sientan raros ni tontos por no tener la capacidad de hacer lo que no les gusta simplemente. Totalmente. Así que es muy importante lo que hiciste hoy te felicito estoy muy orgullosa de haberme visto todos los grupos de magia. Abel. Hola. Hola Abel ¿Cómo estás? Traté de seguir el consejo otra vez de hablar lento pero a veces la agradecí. Idem. la hiperactividad. Estoy muy bien y estoy muy emocionado. Gracias. Estoy emocionado por varios motivos. La primera razón es que cuando empezaste la actuación yo pensaba ya en lo que iba a decirte en la devolución y te iba a felicitar porque era la primera vez que sentía que todo lo que decías lo decías convencido que no era que no estabas careta ¿viste? que no estabas que no estabas en un argumento totalmente y entonces cuando empezaste a contar lo que contaste me golpeó mucho lo mucho que somos capaces de prejuzgar porque yo te pensaba en careta ¿entendés lo que te estoy diciendo? Te lo digo con todo el respeto del mundo yo pensaba cuando este pie va a abandonar el personaje y va a hablarnos de verdad totalmente está entonces me emocionó mucho que hagas lo que hiciste no porque nos hayas puesto a nosotros en nuestro lugar sino porque hiciste la única magia que tendríamos que hacer todos que es amarnos ¿viste? te amaste y como decís vos te reconociste y le pusiste un nombre y cuando nos amamos y nos tratamos bien como muchos lo hemos dicho en este programa todos se ponen mucho más mágicos nosotros somos muchos más mágicos te felicito mucho ¿qué podría agregar de todas las cosas hermosas que te dijeron mis compañeros pero te diría esto primero que tu paso por este certamen más allá de lo que pasó y fue hermoso gracias muchas gracias porque creo que fuiste encontrando como atraparnos fuiste buscando maneras de atraparnos si lo lograste siempre y vos sos un hermoso mago un hermoso ilusionista un hermoso ilusionista a mi no me importa como se hace el truco porque siempre sentí que estaba en una película con vos y te agradezco lo que nos trajiste con respecto a tu historia porque seguramente estás ayudando a muchos y a muchas que están del otro lado tratando de entender la suya propia gracias y eso es arte también eso es arte así que te deseo de verdad que más allá de lo que pase esta noche siempre encuentres la manera siempre encuentres la manera de ser quien querés ser porque de eso se trata gracias gracias felicitaciones hermoso muchas gracias increíble muchas gracias nos vemos en el momento de la definición